Yo soy tu igualdad, yo sigo siendo tu mujer, guardo mis sentimientos y no los quiero perder. Ven, cómame por espero, como no dirás así, quiero empezar a vivir, buscar la razón de la paz, yo quiero sentir un cariño verdadero, sin intentos no les sentir. Ven, cómame por espero, como no dirás así, quiero empezar a vivir, guardo mis sentimientos y no los quiero perder. Ven, cómame por espero, como no dirás así, quiero empezar a vivir, guardo mis sentimientos y no los quiero perder. Ven, cómame por espero, como no dirás así, quiero empezar a vivir, guardo mis sentimientos y no los quiero perder. Ven, cómame por espero, como no dirás así, quiero empezar a vivir, guardo mis sentimientos y no los quiero perder. Ven, cómame por espero, como no dirás así, quiero perder. Ven, cómame por espero, como no dirás así, quiero perder. Ven, cómame por espero, como no dirás así, quiero inherently por espero, como no dirás así, quiero estar Coll Josaje. Ven, cómame por suerte. Ven, cómame por si, quiero wholly perder. ¡Gracias!